Empezamos a despedirnos al centro porque el jueves me devuelvo al parque de Itáneos ¿Estoy contento Vicente? Estoy feliz ¿Veis? Ahora quiero que dame al centro Aquí el centro igual es rico Hay que almorzar en el centro y pagar Y además que hacer... ¡Oh! No fui al banco Hey guys Lunes 6 de junio La semana de mi cumpleaños ya pasó Pero me niego a dejar mi cumpleaños ir Así que convertiré esta semana en el mes de mi cumpleaños Solamente porque mi pelo se está revelando contra mí Hoy día leí que hay gente que solamente tiene en su closet 33 ítems de ropa No incluyendo cosas de baño, ni pijamas, ni cosas de trabajo Por ejemplo si... no sé Ropa para hacer aseo o tener... si tiene un jardín o bueno Y yo... en verdad tengo un problema para dejar ir ciertas cosas Incluso las cosas materiales Un tema que he dejado un poco relegado en este vlog es el tema de los hábitos De cómo hacer hábitos, de irme desafío a lograr ciertos hábitos Uno de los buenos momentos para empezar a cambiar hábitos es cuando algo termina y algo comienza Por ejemplo, un nuevo trabajo, un cambio de casa, año nuevo, cumpleaños Y como este es mi mes de cumpleaños voy a auditarme de cuántas cosas tengo en mi closet Solamente por fines científicos Si lo pienso, mi closet es suficientemente grande para dos personas Pero mi pieza solamente vive una En total tengo nueve chaquetas Tengo veinte camisas, tengo nueve pantalones Tengo demasiados polerones para contarlo Y eso que ni siquiera entra en las poleras Creo que... puedo hacer... harta limpieza Dios mío, ¿qué he hecho con mi vieja? Mucha ropa ¿Tú quedas grande? Me quedan grandes, me quedan... Grandes, me quedan chicas Me quedan cortas Brutadas La mitad de la ropa que está ahí es cuando yo era... Pesaba a cien kilos Caleta de ropa Una de las cosas para hacer hábitos en las cuales yo he fallado Es que hay que tener una... ¿Cómo se dice? Un objetivo grande Pero dar pequeños pasos Si, que falta caleta para... para esto Y ahora voy a salir, voy a ir a ver el partido con los chiquillos Chao, Sobri No, bebo Miau Miau ¿Qué era esta weá? ¿Qué sabrá? Moco Ajá Era un nido de araña Estamos viendo el partido con un vinito navegado y hicieron lo uníes No, está muy caliente todavía No, a la vez Estaba así la parte decente Defence de la인가 ¿Estaba en지를 a la misma cama? Ya ya 15 minutos de ese ramo El gato de un cuento americano. ¿Cómo te acordáis de esa huevada? ¡Oh, con chito de mano! Lamento de culiado. ¡Joder, que te mió huevada! Te marcó esa película huevada. ¿Qué pasa de Yaco hace tiempo que no salía en el blog? Hace mucho tiempo. Vine a ver el partido. Y obviamente fue un fracaso. Creo que somos JETA, muy padres. No, lo que pasa es que Chile siempre ha sido malo. Pero la teníamos huevada. Tuvimos la huevada en el año pasado. Pero eso es el antepapapueta de miedo, huevada. Yo era corneta, guatón fascista de la diversión. Nada aquí sufriendo con Chile, culiado, huevada. Siempre, ¿eh? Siempre me hace sufrir, huevada. Sí, sí, huevada. ¿Cómo están, cabros de plan? Vamos. ¡Celera, celebra, guatón! ¡Celera, celebra, guatón! Tenía que ser rubio, huevada. Guatón, celebra. Guatón, celebra, por favor. ¡Ayúda! ¡Ayúda! ¡Pasa de la bicicleta, mamá! ¡Pasa de la bicicleta, mamá! ¡Oh! Martes 7 de junio. Hace un frío, pero... ¡Uy, qué tal lo encargo! Se preguntarán por qué mi obsesión con la vida minimalista, el orden y todas esas cosas. Es que soy súper malo para dejar ir cosas, las que sean, entonces hago estas cosas como también empezar como desde lo concreto e ir entrenándome hacia lo más etéreo, por decirlo de alguna otra forma. Esa es mi obsesión con quedarme solamente con las cosas esenciales. Leí que hay gente que vive solamente con 100 ítems, incluida herramienta. Entonces para mí se me ve interesante eso porque es trabajar solamente con lo esenciales. ¿Te imagináis solamente quedarte con lo esenciales? Con solamente lo realmente esenciales. Lo liviano, la poca energía que se gastaría en muchas cosas. Es una buena meta. Es una buena meta. Y... Que no voy a lograr en... 66 días al menos. Ok, tengo media hora para avanzar un poquito en el vlog. Es grabado mucho últimamente. No sé si eso es bueno o mal. Si lo pensáis siempre es bueno. No sé si lo pierdan. Listo, se acabaron los 30 minutos. Ahora me tengo que... Tengo que arreglar las cosas porque tengo... Una cita con la bolola. Oh, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Los chicos de Aucaloid. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pero lo corregiremos. ¿Sí, vos? Sábado. Sábado. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Chao. Vinimos a la confetería Torres. El lugar más antiguo que el Hino Negro. ¿El lugar más antiguo que el Hino Negro? Sí. Sí. Que... Yo pokemon y te la вопросa. Luant. ¿No te piensas? No te前 voces? Que sin watch. Hay pictures que intentan bailar. Y comentarles que tal... Estamos trabajando para usted